Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Reina Luna. Bienvenidos a nuestros segmentos informativos Noticias Sin Fronteras. Comenzamos. Hoy Texas cumple 12 años de haber creado el programa Alerta Enver en que el gobierno y los medios de comunicación se unen para encontrar a algún niño perdido o secuestrado. Se llama así en honor a Ember Hagermans, una niña desaparecida un día como hoy, pero en 1996 y que fue encontrada muerta. Desde el 2002, 124 niños han sido recuperados. México se unió luego al programa y ahora ambos países se ayudan en la localización de menores. Y este lunes y martes usted podrá dejar su firma estampada en una enorme viga de acero en la Universidad de Texas Valle del Río Grande en Edinburgh. La universidad quiere que usted sea parte de su historia y que con su firma se una a las celebraciones. Acuda hoy de 11 a 5 de la tarde al Edificio de Comercio Internacional y Tecnología ITT. Y si puede hoy, mañana también hay oportunidad desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Por otro lado, el canciller de la Universidad de Texas, Francisco Cigarroa, estará en Edinburgh este martes para seguir con las pláticas sobre la creación de la Escuela de Medicina. Pero antes, a las 9.30 de la mañana, Cigarroa responderá a las inquietudes de los estudiantes de la secundaria Abraham Lincoln de McAllen durante su posterior reunión con los funcionarios de la universidad en Edinburgh. Se haría un anuncio. Por otro lado, y en más notas educativas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas abre hoy las inscripciones para el periodo escolar 2014. El rector detiene Pérez del Río, conmino a los estudiantes. Aquí se inscriban o reinscriban. El plazo termina el 17 de enero. Las clases comienzan el 20 de enero. Y para terminar, que tenemos en el clima días agradables, noches frescas. Nos esperan esta semana. Vamos a estar afectados por un frente frío sin mucha fuerza. Para hoy, la temperatura máxima, 79 grados Fahrenheit, 25 en centígrados. Tenemos un 20% de probabilidades de lluvia. La noche, 41 grados, 5 en centígrados. Mañana, cielo parcialmente nublado. Máxima es 70 grados Fahrenheit, 21 en centígrados. Está usted bien informado. Feliz inicio de semana, Texas. Feliz inicio de semana, Tamaulipas.